Hola queridos novios, sé que este tipo de bodas cada día gana más popularidad pero también sé que muchos novios no tienen ni idea lo que representa una boda destino así es que el día de hoy te quiero platicar todas las características para que tú sepas si esta es el tipo de boda que tú quieres Soy Viri Velásquez y esto es Entre Boda y Boda Quiero comenzar explicando que una boda destino es una boda que se realiza en un lugar donde los novios no viven ahí es decir, diferente al lugar de residencia esto puede ser porque viven en otro país o porque seleccionan un destino característico por ejemplo, como la playa, pueblos mágicos, cenotes algún lugar donde los novios se quieran casar porque les gusta la identidad de ese lugar pero no radican ahí uno de los factores más importantes a considerar es sin duda el presupuesto definitivamente una boda destino suele ser mucho más cara y no solamente para los novios sino para los invitados ya que se tendrán que considerar elementos como la transportación, hospedaje, alimentos, entre otros recuerden que en una boda destino mientras la lista de invitados sea más íntima se podrá disfrutar mucho más y si quieres una lista de invitados más concurrida por ejemplo, suponiendo que quieres una boda de 500 personas y te quieres casar en una pequeña hacienda en un lugar o en un pequeño viñedo puede ser complicado para la logística de la transportación e incluso hospedaje así es que no olvides tomar en cuenta también el número de invitados además deberán de considerar en el presupuesto el traslado al lugar para que ustedes seleccionen proveedores críticos como es el lugar, el banquete e incluso un wedding planner se sugiere que se trasladen al lugar para que ustedes seleccionen a esos proveedores críticos ahora bien, que si te encuentras fuera del país y no es posible hacer esta actividad tienes que considerar la contratación de un wedding planner de hecho, en este tipo de bodas es donde yo les recomiendo muchísimo la contratación de uno porque les va a ayudar a que sea mucho más fácil la planeación va a conocer a los proveedores locales y les va a ayudar a que toda la logística de transportación de invitados y de novios se haga de forma correcta no es lo mismo que ustedes se pongan a buscar en un lugar en el que no conocen absolutamente nada a que un experto les pueda ayudar en esta selección así es que por favor tomen en cuenta la contratación de un wedding planner otro factor importante que tienen que considerar en el presupuesto son a los proveedores ¿por qué es tan importante esto? porque quizá en el lugar en el que ustedes se quieran casar no existe el banquetero o el florista o el DJ que a ustedes les gustaría o de la calidad que ustedes buscan y van a tener que trasladarlo desde otra ciudad así es que es importante que en cuanto antes hagan una búsqueda para que ustedes sepan cuánto presupuesto tienen que definir a ese sector la fecha es sin duda otro elemento importante a considerar si quieren este tipo de bodas porque habrá que tomar en cuenta factores como la época del año es decir, si es temporada alta o baja porque hay que viajar pero además también hay que considerar a los invitados yo les sugiero que por ejemplo seleccionen algún puente para que tengan la alternativa de un día más o de dos para que realmente disfruten el destino no olviden hacerles saber a sus invitados con anticipación la fecha de la boda ya que tendrán que comprar y considerar traslados o incluso vuelos internacionales así es que la fecha es muy importante y también va a depender del lugar en el que se quieran casar por ejemplo si se quieren casar en la playa investiguen qué temporada es la ideal para casarse en este destino otro factor indispensable son las experiencias este tipo de bodas se convierte en una mini vacación así es que debemos de poner atención tanto para que los invitados como los novios disfruten de experiencias previas a la boda pueden ser dos días previos o un día previo por ejemplo si te casas en la playa por decir Cancún puedes hacer un tour en el que vayan a Explore, a Xcaret o a lo mejor a conocer algunas ruinas o puedes hacer alguna cena previa en la playa o si te casas en Querétaro, en San Miguel Allende o en lugares donde hay callejoneada o recorridos por el centro lo puedes hacer también un día antes así es que no te olvides de las experiencias que harán vivir una boda inolvidable es indispensable considerar en este tipo de bodas hacer alianzas con proveedores de hoteles para que ustedes puedan ofrecer ya una lista y una gama de alternativas a sus invitados y ellos ya solamente puedan seleccionar el que se adapte más a sus necesidades otra idea que les puedo dar es que consideren factores como una lista de restaurantes opciones de maquillaje y peinado a lo mejor un spa, a lo mejor estética para que los invitados que lleguen a ese destino tengan alternativas de visitar y de obtener servicios que les hagan falta para la boda una idea que me encanta y que también la apliqué en mi boda es recibir a los invitados con un kit de bienvenida en el hotel donde se hospedarán ustedes pueden sacar una lista de los invitados que estarán en diferentes hoteles y de esta forma entregarle al hotel unos kits de bienvenida con diferentes cosas pueden ser desde dulces pinitos chiquitos detallitos como de cremas lo que ustedes quieran pero para recibir a los invitados al destino algo que he visto que es común en este tipo de bodas es que los novios toman su luna de miel o la primer semana justo en ese destino con familiares o amigos que se quedarán después de la boda es decir, hay algunos invitados que no solamente irán a la boda y se quedarán un día sino quizás se quedarán una semana entonces los novios aprovechan para disfrutar junto con sus amigos o familiares ese momento y así es como empieza su luna de miel o incluso esa es su luna de miel espero que este video les haya ayudado a aclarar las dudas sobre una boda destino y ustedes determinen si realmente es el tipo de evento que quieren si te gustó este video no olvides suscribirte al canal sígueme en todas mis redes sociales y recuerda, es tu boda, es tu momento disfruta el proceso nos vemos en el próximo video besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!